Narciso Ibáñez Serrador, más conocido como Chicho Ibáñez Serrador, recoge su goya de honor a los 83 años de edad. El creador del mítico concurso 1-2-3 ha recordado su labor tanto en cine como en televisión. Ibáñez Serrador ha confesado estar muy honrado y con gran emoción por recibir este premio. De forma privada y rodeado de compañeros, así ha recogido Chicho Ibáñez Serrador el premio goya de honor a toda su carrera. El cineasta y realizador ha acudido al Teatro Real para recoger el goya de honor en la tradicional fiesta de nominados, un reconocimiento que ha recibido como algo muy emocionante. Esta retención y tantos profesionales y amigos como están esta noche con nosotros. Muchas gracias. Maestro de la televisión y de varias generaciones de cineastas, con tan solo dos películas y muchos formatos televisivos en su buen hacer, Chicho Ibáñez Serrador recoge los frutos sembrados desde aquellas historias para no dormir, pasando por las cuentas del 1-2-3 y siguiendo con formatos más actuales como fue el caso del semáforo. Todo un homenaje que el cineasta recibe a los 83 años, muy agradecido y acompañado de sus hijos Alejandro y Pepa. El reconocimiento va unido al agradecimiento. Sentado en su mítico asiento de cuero marrón, serrador, maestro del silencio y del grito, al igual que del entretenimiento, se ha pasado la vida queriendo hacer mejor televisión. Y recuerda que lo que siempre persigue es algo diferente, un ejemplo de gran trabajo y humildad.